Al conmemorar las cuatro décadas, el 40 aniversario de nuestra norma fundamental, afirmamos su vigencia, con confianza en el futuro. No rendimos pleitesía a un supuesto tiempo heroico, sino que reivindicamos el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir. Yo creo que este es el principal mensaje, al menos desde mi punto de vista, para las generaciones futuras. A la Constitución se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir. Por tanto, en 2018, si celebramos algo, es mucho más que el 40 aniversario de un mero texto jurídico. Es un marco que nos ha permitido entendernos desde la pluralidad, desde la diversidad, que ha favorecido la convivencia y que ha cohesionado, que ha vertebrado territorialmente a nuestro país. La Constitución española permite explorar vías de nuevos acuerdos, permite alcanzar nuevos y grandes consensos, pero siempre que seamos capaces de dialogar y nos entendamos desde la generosidad y huyamos de personalismos.